bueno muchachos vamos a iniciar la pesca por aquí con el compa steven en caño escondido vamos a pescar saletica, vamos a ver como nos va, ahorita les estamos contando y mostrando que no preguntaban por allá, a las vacas y camine y más calor y muchachos miren en el segundo lance aquí en un huequito una sabletica pequeña vamos a soltarla pero increíble eso fue de inmediato acá en este en este cañito vamos a soltarla y ahí se fue hagalo ah muchachos, la segunda sabletica ay se cayó, coge la compa dos sableticas en 10 minutos muchachos, en el mismo punto y se volvió a soltar, ahí va ahí se fue dale otro lance a ver si pegaste otra, y nos queda también video ahí está el cardume dale otra, a ver muchachos, vean, más sabletas lugares como poquitos, no me que uno saca seguido compa, ya lleva tres para el agua vean muchachos, que bonita quebrada caño escondido la otra detrás dándole ay velas, ahí está la otra dándole cogido, ve muchachos, dos sabletas miren, dos sabletas en un solo señuelo como la ven pare que increíble oh por dios no, pero que es esto no tengo la vara muchachos están pequeñas, pero está muy entretenida la pesca, muchachos miren pues, dos sableticas vamos a soltar la primera vamos a soltar la primera hacemos la laguita tenemos otra más chiquita ah, que risa aún ahí compa aquí tenemos el compañero este viene a entrar a otra sabletica está mejor listo ahí salió bueno, vamos a soltarla está chiquita, pero vale igual al compa este y ven venimos a tragar acá la nos dame el señuelo y la cosa o sea estas son las pesitas que se lo trago bien tragado aquí el dos lances, tres sabletas siempre los pega como ahí ¿no? ¿qué hago? ¿qué hago? mira aquí la boleta azul la boleta con una boleta ahí posa toda rojita ah, no, eso no lo había visto ahí se fue a ver dónde quedó este animalito está muy entretenido de pesca muchachos, otra saletica veanla pero sabes que se están pegando como todo bien ¿no? sí debe empezar a embriar este no es que de verano ¿qué va a hacer eso? no, tengo la pinza en la mamá ¿qué va a hacer eso? ¿qué va a hacer? la chapa le dan a uno en los clavos ¿no? vamos a soltarla ¿qué? mira hay madre se está armando la guapo ¿qué? la pulida del mado es de la pared un pequeñito vamos a soltarla ¿qué es? sobra maldito que quebrada tan bonita ¿eh? es verdad estoy hablando que qué quebrada tan bonita ¿Está ahí, muchachos? Ah, no, esta sí fue una cacharrama Ay, me dejó un hueco Esta ahí está, me dejó Pero estas abletas son muy diferentes Yo le grabo los dientes Ah, muchachos, con el señuelo Que ya no se consigue Con el matador Estas están muy buenas Supresen, supresen Hombre Y que allá le tiraron Claro que sí Ya, oye, espérame un segundo Y lo traigo Nos la vas a dejar ir Y lo traigo Ahí está, ahí pegó Sí Tírele usted allá Yo creo que se soltó Sí 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 Dénle, déjeme Para no hallar el sitio Claro, porque Ah, pero ahí está Ahí está pegada Está pegada Aquí Otra jabaleta muchachos Y la vieron Y la vieron La voy a tener aquí Para que me regales Unas gotitas Con cualquiera Hágane Qué nada mía abrirle la Porque nada más tienes ¿Tienes compa? ¿Cómo así? Sí Así Sí Sí Ah Sí Veamos, ¿está como un chino o qué? Un poquito, sí. ¿Está como un chino? Sí. Veamos que está grabando. Muchachos, vean que esa galeta es tan bonita. Y en este lugar tan bacana. Vean que esa galeta del compas aquí viene. Se las pintas o no? Estas son las mías. Está bonita. Sí, está bueno. Justicimos. Me translate. ¡Gracias! ¡Se puede呀! ¡Qué sí me haido! ¿ veya ahora tú? No es así ¡Há me meteu ya, en paucá! Porque es más la otra. Hizar es el часть. No lo respetan Está buena Ah, resultó Ah, es un horreo Leía toda la paleta Me gané Me gané Me gané Pero él me invitó a aguantar total Muchachos, por aquí hay una quebradita Nos ha ido muy bien pescando las jabaletas Mira esas jabaletas tan bonitas Vamos a liberarlas Hola muchachos, está bien Ahora va a ser como el Que se vea como todo el ruido Es que me la cascada aparte Dale la chisme Aquí vamos a cambiarle puesto Que esa cascada no dejo pescar más Aquí, de aquí para arriba A ver, esa es la quebradita otra vez Es que le habrán dado como un golpe Ahí Esa lengüita Y los dientes, vean Ah Sí Que es el compa ya De la casa para arriba Muchachos Otra sale pica Para arrimarla acá Tiene fuerza Vean la que linda Vean la ojicolorada A ver si tiene el ojito bonito A ver si tiene el ojito A ver si tiene el ojito Ahí viene Se empalizó, ¿cierto? No, ahí está toda la zona No, vayá, sáquela Ah, ahí está toda la zona Que chisme el puntico, ¿sí o qué? Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la cámara Y se va así Ahí está No vale como mentira Pero si queda bien Si vale plata Ahí está Muchachos Vean otra saletica Hoy hemos pegado Pero muchas El problema es que Están pegando Muy duro Voy a tocar acá Las pinzas Listo Ahora la ojita Muchachos Muchachos Ya perdimos la cuenta Salen unas pequeñitas Pero también han salido Grandes Que quebrada Tan hermosa Y tan bien conservada Ojalá Y todos los ríos De Colombia Fueran así No se ve ni una basura Nada Carrages Carrages ¿Dónde vamos? Muchachos Muchachos Vean Eso Más saleticas Tienen buen material Sí Ya con el Doble captura Muchachos Nos ha hecho un día Excelente Y la pesca Ha estado Súper bacana Ahí se fue La Zabaletica No hay por nada Pero tus videos Para la gente Que apenas Están pesando Les pita Les pita La curiosidad Y va a preguntar Este man ¿Dónde va? Ya muchachos El señuelo Que estamos pescando Sí Ahí Algo no Te va a enredar En el zapato Te enredo Ahí tengo la vara Ahora al lado Más saletico Muy bonitas Ahí se fue ¿Qué? Patele ajo Este punto ¿Como 5? Ahí se fue Vamos a ver si acabamos otra ahí Estaba venteando de para acá ya Ahí, gala, gala ¿Eh? Eso es tira y saca Eso es tira y de una, vea Eso está pequeñita pero vea Tío muñeca, ¿me van a enterrar ustedes o a mi hija en venganza o qué? Para aquí me embalé Con la brama A nadie Primero sáquese la del pescado Jajajaj ¿Está muy duro? Me voy a tocar a sacar las pinzas Me agarró pero bien agarrado Ya se va a salir de uno Ven con los peor Voltemos Bueno, que fue Dale, a ver si pegamos otra ahí Están ahí como por todo el bordito ¿Sí o qué? Dale ahí Esto está mejor Está como O se metió al chorro O está mejorcita Mírala aquí Se ha chupado otra Ahí se fue Se ha chupado en esta grosería No Y se pegó Pero bien pegada Una mini Sardinita Ya muchachos Qué paisajes tan bonitos Ahorita hay que buscar la jalia por aquí A ver dónde vamos a llegar Ahí la trae Sí, sí, sí Tírala ya en el pandito Sí Está buena Está buena Sí, está más cabrón Sí, buena Muchachos, vea otra sabaleta Esta está un poquito mejor Muchachos, se nos perdió la cuenta de cuánto hemos sacado la verdad Vamos a sacar la pinza Vamos a sacar la pinza Sí Ahí están en todo el... ¿Dónde la pedra es? Ahí en el... Donde... Abajito de la piedra Está como un metro antes de la piedra Está chupendo Está buena sabaleta Vamos a liderar Cuidado Cuidado Vea que si habían grandecitas por aquí Vea que si habían grandecitas por este lado No la van a caer Dale, dale Yo también la tiré ahí al oscurito ahí mismo Ay, parce Mira Yo también la tiré ahí mismo Mira Que no Esa es una escapacidad Gracias. Este era el hueco que ustedes decían. Allá me fui. ¿Te paso la pinza? Sí, por favor. Yo la tengo aquí que la tuya. ¿Viste esta pinza y también no hay luz? Sí, pero es lo único parque que hay ahorita. Mañana voy y me compro la misma. ¿Sabes? No, pero ya ahí suéltela. Ah, y se la volví atrás. Aquí sacamos otra chiquitica y el compa acaba de sacar otra allá en ese puntico. Salieron las dos. Vamos a liberarlas. Ah, no, el compa. Ah, ya está. la otra Estamos cerrando el día otra sabaleta de Steven, excelente, esta quebradita, no se, perdimos la cuenta, sacamos muchas sabaletas Vamos a hacer un par de lances de aquí, así de punto sale otra, y si no pa' la casa La trago toda, es un feo Si Vamos a liberarla, yo creo que es la última Ahí se fue